Buenas a todos, ¿qué tal están? Espero estén pasando un día sensacional. Hoy les traigo una visita a este lugar que abrió hace cuatro años que está cerrado, abrió recientemente esta semana y era un lugar que antes del COVID era muy conocido por sus precios de locura. Ahora, luego del COVID, pues bueno, los precios siguen siendo bastante aceptables, ya no tanto de locura como antes, pero la cortelería sigue siendo muy barata, además no te añaden 10%, no hay cargos extras ni nada y la comida como que, no te diría que es una comida top, pero está bastante aceptable. En fin, tengo muchos vídeos en producción, pero estoy esperando más información porque necesito completarlos, así que espero que mientras tanto puedan ir disfrutando de Chanchullero. Muy buenas a todos, mi nombre es Edu y hoy estamos yendo a este restaurante que se llama Chanchullero, está justo a un lado de la Plaza del Cristo en Habana Vieja, en la calle Teniente Reis, Teniente Reis, Teniente Reis. En general fue un lugar que no sobrevivió el COVID, de hecho lleva cuatro años cerrado y esta semana casualmente abrieron. Es un lugar que consta de tres plantas, en la primera planta tienen apenas dos o tres mesas, en la segunda planta tienen entre cuatro o seis mesas, ahí lo vamos a ver en el vídeo, y en la última planta, que es la planta más amplia que tienen, entonces tienen unas cuantas mesas, de que diría yo ocho, quizás diez. Por lo general es un lugar caracterizado por sus precios, los precios son increíblemente baratos, posiblemente la coctelería más barata de la Habana la tengan en este lugar, no incluyen 10% en las cuentas, por lo tanto es aún más barato, y la comida si bien no podría decirte que es una comida de la primera línea de la Habana, no es mala, o sea juegan mucho con los gustos agridulces, con las frutas naturales, y te sirven los platos en lugar de con arroz, te lo sirven como acompañamiento de ensalada y de pan, que a mi gusto es algo diferente y algo que totalmente para mí vale la pena. Ahora volviendo a lo que les decía de la calidad de la comida, pues nada, la calidad de la comida es una calidad normal, de hecho casi todos sus platos estarían entre un 5 y un 7 quizás, a excepción de quizás los camarones con piña, que es mi favorito de ahí, que probablemente le daría un 8, juegan con la textura de la piña, con el sabor de ácido de esta, y además juegan también con miel, casi todos los platos tienen algún componente de miel, pero bueno, he probado muchas cosas así que voy poco a poco diciéndoles de lo que he probado qué tal. Lo primero fueron estos nachos criollos, que son sin duda algunos mejor aperitivo de la casa, tiene muchos vegetales, tiene salsa de frijoles, y están muy crujientes los nachos, vale totalmente la pena, les digo que es el mejor aperitivo. Las croquetas de pescado, pues normal, croquetas de pescado, eso nunca falla, estaban un poquito duras diría yo, les hubiese dado, qué sé yo, quizás un 5, vaya, quizás un 6 probablemente. Entonces otro aperitivo que probé fue esto, que son nachos a lo mariposita, o a la mariposita, algo así. Después de probar los nachos el día anterior y haberme gustado tanto, pensé que esto iba a ser igual, pero no, esto fue el nacho de tortilla con una salsa de dulce que prácticamente era solo miel, y no, no fue un buen gusto este plato, si van, no se los recomiendo. Además, comparado con los nachos anteriores que traían vegetales, algo de, tenían algo de carne también, y tantos sabores raros y diferentes que te llenan el paladar, estos, la verdad, se quedan muy muy cortos. Y bueno, ya vamos entrando en la parte de los platos fuertes. He probado ya bastantes platos fuertes, pues les digo, fui dos días. El primero que probé fue este lomo a la piña, que están viendo aquí. El lomo a la piña estaba bastante rico, era un trozo de carne bastante considerable, que te sacía, la verdad. Y bueno, ya les dije acompañamiento de salada y pan, que estaba bastante rico. Y también probé este pescado enchilado, según ellos. Es un poco raro, porque los conceptos del enchilado para mí era otra cosa, igual que el de fricassé, que ya veremos más a continuación, más adelante, perdón. Pero en general, los dos platos estaban bien, o sea, ya les digo, son platos que no son de la primera línea de cocina de La Habana, pero según el precio valen totalmente la pena. Además, el lugar es muy acogedor y te da deseo de quedarte. También probé el golden blue, bueno, supuse que era un golden blue, pero no era un golden blue. Era sencillamente un bistec de cerdo con queso gouda y jamón por arriba. Estaba normal, era un bistec con una pizza arriba. Vaya. También probé el fricassé este, que nada que ver con el fricassé que yo esperaba. Era un cerdo con pura tomate y vegetales. No estaba mal, pero el concepto estaba bien alejado del fricassé. Y aquí está, para mí, lo que es el mejor plato de este lugar, que es los camarones con piña. Ya les digo, mi favorito, no me canso de pedirlo. Otra cosa hay que señalar es que pregunten bien la elaboración de los platos cuáles son, porque ya les digo, puede ser que no sea lo que esperan, pero el lugar en sí vale totalmente la pena. Los precios son de infarto. O sea, en cuanto a buenos, no en cuanto a malos. También probamos el flan, que bueno es un flan. Eso no tiene por dónde caerse. No hay ni buenos ni malos cuando hablamos de flan. Aquí les dejo con estas panorámicas del lugar, pero diciéndoles que si no han ido a este lugar, deben ir. Primero, es muy barato, es muy acogedor. La cortelería... La cortelería es media... Sí, diría media, pero los precios están tan de escándalo que la verdad no importa si vas y no te gustas, porque no va a ser un dolor tan grande. Bueno, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado. Recuerden, si les gustó, suscríbanse, denle like, recomiéndenle a mi canal a sus amistades para que sepan en dónde de La Habana se puede o no gastar su dinero y tengan un día sensacional. Chao.